Así es, estamos acá en el suburbio de la Urbe Porteña, punto donde fue escenario nuevamente de un nuevo ataque armado. Producción, ayúdame con las imágenes también captadas por nuestras cámaras de 24 horas en el momento en el que ocurrieron justamente estos ataques armados. Se conoce que estaban cerca de 8 personas reunidas en este sector justamente conversando cuando llegaron delincuentes y dispararon contra una persona en al menos 10 ocasiones. De este punto se la llevaron personal, de la gente que estaba cerca, perdón, vecinos, amigos de la persona baleada, se la llevaron hasta un hospital. Allí fue atendido, se encuentra aún con pronóstico reservado, no perdió la vida, sin embargo aún la Policía Nacional que está acompañándonos incluso en esta cobertura periodística no conoce bien qué ha pasado con el estado de salud de esta persona. Se conoce que los amigos y las personas cercanas a esta persona que se encontraban reunidos en el sector huyeron de lugar escapando de los impactos de bala. Quiero recordarles que estamos cerca de 6 a 8 cuadras de donde se reportó hace aproximadamente dos semanas atrás una balacera de similares características. Estaban personas reunidas en el Parque de la Gallegos Lara, hasta ese punto llegaron delincuentes con pistolas, con revólveres y dispararon contra sus blancos. Allí en ese caso murieron 5 personas y además de esto, entre las víctimas quedaban menores de edad. Algo similar casi ocurre acá en estas calles justamente entre la 47 y Robles Chambers en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, el objetivo de estos delincuentes logró, algunos sortean las balas y uno de ellos sí quedó gravemente herido. Y aún, como les indicaba, la Policía Nacional está con nosotros acompañándonos en esta cobertura porque si no, no podríamos ingresar a estos espacios que en ciertos sectores o en ciertos puntos específicos ya están siendo tomados o ya están tomados por agrupaciones delictivas. Ni la policía sabe bien qué está sucediendo con la persona que está con pronóstico reservado porque les hemos consultado. Sin embargo, nos han indicado que ya al momento de ingresar los galenos no le han dado mayor actualización en torno a este tema. Una balacera que ocurre cerca de las nueve y media, casi diez de la noche. Aún las personas estaban en las tiendas, en los locales comerciales, realizando sus compras. Otros, como los objetivos de estos delincuentes, estaban reunidos en el sector. Habían niños en el alrededor y ocurre una balacera de similares características. Vendrá la Policía Nacional que investigara este nuevo evento delictivo para ver qué está ocurriendo acá en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Donde ya se ha vuelto recurrente que estos delincuentes lleguen con armas cortas, lleguen con armas largas y disparen a grupos de personas que estaban afuera. Incluso la autoridad policial ha recomendado a la ciudadanía, si usted tiene deudas pendientes con algún tipo de agrupación delictiva, no salga a reunirse a las calles, a los parques, porque probablemente allí es cuando los delincuentes vayan a llegar a atacarlos. Sin embargo, lamentablemente la ciudadanía en general no puede vivir así, con una alerta de que sí, puede haber un atentado por una persona que tiene alguna deuda pendiente con una agrupación delictiva. Sin embargo, en estos espacios, en las esquinas, en los parques, es donde están niños y personas inocentes, lamentablemente, que ni siquiera pueden salir a esparcirse, a hacer una compra a una tienda, porque no saben si realmente va a venir un delincuente y va a abrir fuego contra su humanidad. Nosotros estaremos investigando qué ocurrió justamente con el blanco de este ataque, que está con pronóstico reservado en una casa de salud, que es lo que la Policía Nacional conoce hasta el momento. Sin embargo, hay algunos moradores del sector que nos ha asegurado de que esta persona ya habría perdido la vida en la casa de salud, siendo atendido por los galenos. Son exactamente las 6 con 12 de la mañana. Carlos Valery, ustedes tienen más información en estudio. Muy buenos días. Bien, Ricardo, gracias por la información. Se trata de un ataque armado con heridos, apenas en este caso, pero sabemos lo que estas organizaciones delictivas están dispuestas a hacer. A asesinar en grupo, sin importar que existan víctimas colaterales y sin importar que en ocasiones esas víctimas colaterales no tengan nada que ver con sus peleas entre organizaciones delictivas, y aun cuando son niños. Ya ni siquiera eso se respeta hace mucho tiempo ya. Vale la intención de la recomendación de parte de la Policía Nacional, andar pendientes, a pensar con quién nos reunimos, con quiénes nos encontramos y dónde vamos a estar. Lo que no es válido, y me permite Ricardo, Valery y amigos, es empezar a normalizar esto. Correcto. La deuda con organizaciones delictivas, porque para empezar no se tiene que dejar avanzar más a las organizaciones delictivas a seguir poniendo impuestos por vivir, ya no solamente ni por trabajar o por circular, por vivir, ya. No podemos normalizar esto como que es lo más normal del mundo que las familias tengan deudas pendientes con los vacunadores. No, señores, los vacunadores simplemente no deberían existir en un estado de derecho. Sería la fuerza pública la que tiene que salir en defensa de los ciudadanos, rastrearlos con inteligencia y ponerlos tras las rejas. No pedirle a las familias que no salgan si tienen deudas, porque ¿sabe a qué lleva este razonamiento? A que si usted quiere salir de la casa y está tranquilo, pague la deuda. O sea, a ese razonamiento nos lleva, y no podemos caer en esa normalización, porque vamos a empezar a ser parte del problema. Nuevamente, entiendo la buena intención de este llamado, de esta advertencia a los ciudadanos, pero por ahí no va la cosa, pero ni de cerca. Correcto, y hacer un llamado nuevamente a esta unidad especializada de la Policía Nacional, a que continúe con su trabajo, con sus investigaciones. Se ha dado la detención de una importante cantidad, más de 70 en este último mes. Así que eso tiene que continuar en diferentes sectores, seguir mapeando, seguir dando este mensaje de que todas estas bandas tienen que caer. Que no pueden seguir alterando y cambiando la tranquilidad de la gente que busca y trata de salir a trabajar y vivir tranquilamente, y que en esos momentos no lo puede hacer. Así es, gracias nuevamente Ricardo por la información, estaremos pendientes de un nuevo contacto más adelante. 6 de la mañana con 14 minutos, nos vamos a un primer corte.